La bromatología es una carrera hermosa, una carrera apasionante y una carrera que tiene una muy amplia salida laboral. Nosotros lo licenciamos en la bromatología, tenemos las herramientas para desarrollar tanto en la parte privada como en la parte académica y en la parte gubernamental también. Fui a estudiar a la facultad en Guadalajú, cuando me recibí me volví a mi ciudad natal. Hace 15 años que estoy como jefe del departamento de bromatología de la municipalidad Río Tercero. Desde hace casi 10 años me desempeño como gerente de planta de una empresa y nos dedicamos a la elaboración de productos desinfectantes para agua de consumo humano y también la elaboración de productos desinfectantes para superficies y ambientes. Frutas y verduras, ahí armé el laboratorio de microbiología y físico-química. Y ahí me fui a una empresa más grande como el PepsiCo. Una breve estadía en la empresa Bonafide, la chocolatería. Actualmente estoy ahora en Swift, trabajando en la industria cárnica, el clorífico. Desde que finalicé mis estudios trabajo en las camellias, una de las principales avícolas de la República Argentina. Actualmente soy gerente de la planta procesadora de aves y su planta de rendering. En esta planta de más de 600 personas, algunas de mis responsabilidades son el manejo integral de la producción, con sus costos, sus rendimientos. También la interacción con diferentes áreas de la empresa, como son calidad, ingeniería, compras, comercio interno, comercio externo. Y la licenciatura me abrió mucho la cabeza en lo que es control de alimentos. Estoy orgulloso de haber estudiado la carrera. Estoy muy feliz y muy contento de haber vivido en Huelo Hualchu y después volver a mi ciudad natal. Gracias a la pluralidad de nuestra carrera, más la impronta que le podamos poner, nos permite lograr todo lo que yo que nos propongamos. La licenciatura en vormatología, más una impronta que le podemos poner cada uno de nosotros, hace que sea un combo perfecto para desarrollar esta actividad. Es una carrera muy abierta y recuerden que el rubro alimento no se va a terminar nunca, entonces cada vez va a requerir más de estos profesionales. Es muy agradecido a la carrera que elegí. Espero que elijan la licenciatura en vormatología. Así que los invitamos a que la conozcan, se interioricen y vengan a estudiar bromatología en la ciudad de Huelo Hualchu.